¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Jason, tú probablemente has sido el jugador más criticado durante estos playoffs. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Partiendo con cuánto sonreíste o no sonreíste cuando a Jalen se ganó el MVP y cosas como esa. ¿Cómo? ¿Es eso algo que te motive para este momento? ¿Te desconectas tú de las redes sociales o cuando tu hijo te dice algo? ¿O tus amigos, tu madre? ¿Cómo tú has lidiado con la crítica y cómo eso te ha preparado para este momento que estás a punto de enfrentar? Creo que más que a mí, ¿verdad? Es como a mi mamá, mi abuela, mi familia y mis amigos. Tú sabes, a ellos les molesta un poco más eso que a mí. Y tú sabes, yo entiendo en el caso que si Duz llegara a la NBA y la gente hablara de él todo el día como padre, yo no podría separar la superestrella del niño, así que a mi mamá quizás le costó un poco más aceptar eso que a mí. Pero para mí, yo no lo tomo personal, ¿verdad? Hubo una gran pausa sin juegos de NBA. Así que la prensa tuvo que sobreanalizar cada pequeña cosa y tener algo que hablar. que si aburrió un poco, claro que sí, pero tú sabes, son las finales. Ellos no hablarían de mí si yo no fuera bueno, así que trato de rescatar lo positivo de eso y luego cambiar el canal.